Concha, ¿tú crees que de tus películas habría alguna que se pudiera reciclar y convertirla, reconvertirla para los años 80? No lo sé, porque había películas de aquella época que estaban muy bien. No solamente porque se habían hecho en una época determinada, sino porque realmente eran buenas películas. Y otras, chico, más vale no reciclé, más vale no reciclé. Bueno, ¿y qué consejo le daría la Concha Velasco de ahora a la principianta? Que tuviese menos miedo. Yo, una de las cosas que he perdido con el tiempo ha sido el valor. Yo era muy valiente, me atrevía con todo. Quizá porque no tenía nada que perder y ahora sí tengo mucho que perder. Me he vuelto más cobarde. Más conservadora, quizá. No, señor. A ver si se entiende. Se refiere a conservar lo que tienes, ¿comprende? A eso sí, por supuesto. Y si es a mejorarlo también. No, pero sí que tengo miedo al aceptar un trabajo, al salir al escenario, a gustar, a no gustar. Y antes era más espontánea, creo yo. A lo mejor eras más insensata, digo yo. Sí. Vamos a imaginarnos que se va a estrenar una película de Concha Velasco en Los Ángeles o en Nueva York o, bueno, un sitio por ahí, ¿no? Sí. ¿A ti qué actriz te gustaría que te doblase? Mira, yo me imagino eso. Perdón, no lo podría soportar. ¿Por qué? Hombre, por favor. Una película mía. Que me dieran un Oscar incluso. Fíjate. Subir por esas escaleras y decir eso de, in my life. Oye, I'm very happy. I am very happy. No, no, no. Yo aprendería inglés y me doblaría yo solita. En cuatro días, ¿no? Una película con Steven Spielberg, haciendo de compañera de Indiana Jones. No, de Indiana Jones. Ah, por ahí corriendo con bichos que suben y bajan y chiamen. Oye, y cuando, Concha, cuando haces una película, ¿qué eres? ¿La voz de su amo o se te ocurren cosas e intentas cambiarlas y no te gustan y hablar con el director e intentar poner cosas de tu cosecha y esas cosas? Ahora voy a ser todo lo sincera que se puede ser. Yo creo que soy, como todo el mundo sabe, autodidacta, intuitiva, que no he tenido una preparación académica. Todo lo he aprendido en los platos, en los escenarios y, bueno, los directores han sido para mí más que directores profesores. Así que a todos ellos les estoy muy agradecida, y ahora lo digo de verdad. A todos. A todos. Nos ha salido un poco pelotilla, ¿eh? Es que yo creo que tengo mucho camino por delante todavía. Y están todos ahí trabajando y cada vez más, afortunadamente, no, nada. Todos maravillosos y buenísimos. Vamos a ver si cambiamos un poco el sentido de las chicas de la Cruz Roja. Hay una escena de la época y aquí hay un argumento que nos han dado los guionistas para reciclarlas, que hemos dicho antes, ¿no? Vamos a ver. Mira, el argumento es que se va a celebrar una huelga general. Sí. Y tú estás postulando, o sea, para recoger, para la caja de resistencia, ¿no? Sí. Y luego pasa una situación. Entonces ahora, cuando lo veamos, doblo. ¿Tú te dices esto? Bien. ¿Nos pasáis el vídeo, por favor? ¿Una ayudita para la huelga? Gracias, compañero. Gilipuertas, pedías dinero al ministro de Trabajo, ¿no lo has visto? Pero Gutiérrez... Anda, que el Chávez va a meter un chavo ahí dentro. Di lo que quieras, pero me ha dado mil duros. ¿Mil duros? Se los devuelves ahora mismo. Pero si os dijete. Esos de PSOE llevan un lío mental. Pero comunistas, ¿no? Lo nuestro es distinto. No molestes a la compañera, fascista. Esa es del comité, con esa pinta... ¿No estoy en la huelga? Pues me he visto de domingo. ¡Coño, me abro que viene en guardia! ¡Salud, compañeras! ¡Salud, guapo! Sindicato de policía, si necesitan un servicio de orden, piense que nosotros tenemos una cierta experiencia. Gracias, guapo. Generada, a mandar. ¿Sabes una cosa, tía? Tú me dirás. Hay que ver cómo ha cambiado este país. Realmente ha cambiado mucho, concha. Para el cine español llegó un momento, en unos años de la apertura, digamos, y esas cosas, en que el verbo se hizo carne, decía, ¿verdad? Y el adjetivo se hizo silicona. ¿Entendido la cosa? Ya, yo sigo con... Y las cosas se hacían entonces porque el guión lo exigía y todo esto. ¿Tú te has visto, has hecho una película de estas, en que el guión exigía, pues, que... ¿Qué verbo se hiciera carne? Eso, eso, eso. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. No, 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 aquí no, que no. No, que no lo hagan. Pues no parece que hayan tirado muchas piedras, ¿eh? Muy libres de pecado, no los veo yo, ¿eh? Aquí, quién más, quién menos. Sí, pero me arrepentí enseguida. Quiero decir, no. Fue una película que no quiero ni nombrar, porque si la nombro en una de esas la ponen por televisión y me puedo morir. Porque era de las de... Ah, ah. Pero la pondrían a las cuatro de la madrugada, ¿no? Ya, pero es igual. En el hotel, aquel que decías antes. Pero no quiero, no, 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 por Dios, por Dios, no, no, no. No. ¿Tú te acuerdas de lo de las dobles versiones? Sí. Que se hacía una película pura y casta para nosotros, y una película así, tipo del hotel, aquel, ¿no? No, hombre, no, tanto como eso no, es que eso no os podéis imaginar lo que es, no, 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 tanto como eso no. Sí, sí. Pues mira. Yo hice, yo hice. ¿Te cuento una anécdota? Venga, va, cuente. Bueno, pues yo hice una película que se llamaba No encontré rosas para mi madre, que la rodé en Barcelona con Rovira Veleta, sí. Una película estupenda, además. Pero había una escena en la que yo tenía que salir de espaldas, quitarme una bata y meterme en la cama. Entonces yo le dije a Rovira Veleta, lo que dice el guión, de espaldas, se quita la bata, se mete en la cama. Sí. Pero como no me fiaba mucho, entonces me compré unos sostenes de esos muy grandes de relleno y me los puse con esparadrapo por aquí, todo con esparadrapo por aquí, y mi bata. Y cuando llegué, además eran inglés, y tenía que decir, JC, what are you doing here? Entonces me quité la bata y el protagonista, que era francés, se cayó de la cama de risa. Bueno, no le cabía la cabeza. Una visión que se le viene encima con esparadrapos por todas partes. ¿Pero el plano quedó bien? Pues creo que sí, y que luego la hicieron en el extranjero. Esas escenas eran fuertísimas, pero yo no tenía cabeza, naturalmente, porque pusieron a otra. Era descabezada. Yo lo de ah, 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 ah. Eso, eso. Ya era otra. Lo digo por si alguien la ha visto por ahí, que no era yo, ¿eh? Si estaba muy bien, pues a lo mejor yo que era yo, pero no era yo. La escena que hemos visto antes, los guionistas han dado un ligero toque, toque así, erótico, festivo. Ah, mira. Y vamos a ver si la doblamos así para... ¿Para replicación o no? Bueno, no llega. Esto es la preparación. Tú estás en la calle vendiendo tickets para una orgía. ¿Comprendes? O sea, la misma escena que hemos hecho antes. Sí, sí, sí. Bueno. ¿Ves? Entradas para la orgía. Es aquí. Sí, señor. Pues sale. Vamos a ver, vamos a ver cómo queda. Entradas para la orgía 5.000. Gracias, Chato. Escucha, soy un parado, estoy sin Blanca. ¿Puedo venir a mirar? Imposible. También tenemos derecho a un desahogo, ¿no? Déjame en paz que asustas a los clientes. Yo esta orgía no me la pierdo, ¿te enteras? ¿Qué sabes hacer? Yo de todo, el hambre, acudízala ingenio. Pues ya puedes ir a lavarte. Pobre, pero limpio. Oye, dame en tanto esas chicas, gorreros. Esta es la jefa, y traga. Oye, o pagas o te largas. Anda, la osa, si viene en guardia, me largo. Hola, titis. Hola, guapo. Yo también me apunto a eso de la orgía. Piensen que en uniforme da mucho morbo. Me voy a por la desposa. A ti, prisa. Ahora vengo. ¿Sabes una cosa, tía? Tú me dirás. Hay que ver cómo ha cambiado este país. Sí que ha cambiado realmente, concha. Gracias.